Juntos otra vez Yo cogidos de la mano, tú y yo, gritando nuestro amor El amor que te di nunca puede morir, vivirá por siempre entre los dos Dejaré de soñar si tú estás junto a mí, cubriré de besos tu piel al despertar Quiero ser la luz que ilumine tu camino, quiero ser tu piel para estar siempre contigo Tú, tú y yo, cogidos de la mano, tú, tú y yo, gritando nuestro amor Juntos otra vez, sin que nada nos separe, vamos a vivir que mañana será tarde Tú, tú y yo, cogidos de la mano, tú y yo, gritando nuestro amor El amor que te di nunca puede morir, vivirá por siempre entre los dos Dejaré de soñar si tú estás junto a mí, cubriré de besos tu piel al despertar Juntos otra vez, sin que nada nos separe, vamos a vivir que mañana será tarde Tú, tú y yo, cogidos de la mano, tú, tú y yo, gritando nuestro amor Yo acariciaré tus cabellos cada tarde, tú repetirás que me quieres más que a nadie Tú, tú y yo, cogidos de la mano, tú, tú y yo, gritando nuestro amor El amor que te di nunca puede morir, vivirá por siempre entre los dos Dejaré de soñar si tú estás junto a mí, cubriré de besos tu piel al despertar El amor que te di nunca puede morir, vivirá por siempre entre los dos Dejaré de soñar si tú estás junto a mí, cubriré de besos tu piel al despertar El amor que te di nunca puede morir, vivirá por siempre